No sufras más corazón Por ese amor Que nunca jamás será tuyo Pues solo ha dejado en ti Solo dolor Arráncala Olvídala Ya no te engañes y borra Esa ilusión Que está acabando contigo Por dentro Vete por otro camino Y busca otro amor Que te haga olvidar Que te haga feliz Ya no llores corazón Ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no Que puede dañarte Más este dolor Ya no llores corazón Ella no es el destino para ti Olvida este gran amor Arráncalo para siempre de ti No puedes seguir así No sufras más El tiempo Tú lo verás Te hará olvidar Esa tristeza Esa tristeza que llevas Tan dentro de ti Otro amor La va a borrar Ya no llores corazón Ya no llores corazón Ya no sufras y borra su amor Ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no Ya no pienses más ya no Que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón Ella no es el destino para ti Olvida ese gran amor Arráncalo para siempre de ti Arráncalo para siempre de ti La primera vez que te vi Otro mundo en ti yo descubrí Robaste mis ansias de amar Y el amor que a nadie quise dar Nunca me pasó algo así Antes de conocerte a ti Cada vez mi vida era más triste Hasta que por fin te conocí Que feliz vivo ahora Gracias a ti Hoy mi vida es otra Que feliz vivo ahora Te tengo a ti Morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Y orina Y orina Y orina Y orina Soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Me enferma tu recuerdo Me hace daño pensar en ti Tengo que reconocerlo Y aceptar que ya te perdí Olvidar tu amor Pretendo ya no quiero Seguir así Es difícil Debo hacerlo Yo te tengo que arrancar de mí Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí Tú feliz de dónde estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar Esta loca pasión por ti De zafarme de tu amor No sé cuánto volverá Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí Tú feliz de dónde estás Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar 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 De esta loca pasión por ti De zafarme de tu amor No sé cuánto volverá Pero tengo que olvidarte Yo me tengo que olvidarte Y yo me tengo que olvidarte Y yo me tengo que olvidarte Tuve un hombre que se ha enamorado como yo Entenderá mi sufrir, mi desilusión Por culpa de un mal amor, estoy sin ganas de vivir Me traicionó la mujer que más quería Y aún así no me restino a perderla para siempre Yo no sé por qué razón siempre sufro en el amor Porque el destino es tan cruel con mi corazón Porque me abandonó provocando en mi ser Una herida que no sanará hasta que muera Hasta que logre borrar sus besos Que dejó sobre mi piel Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me dejó morir por Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrada en lo más profundo De mi pecho Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me abandonó Me abandonó, me dejó morir por Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable en lo más profundo De mi pecho Donde todo me recuerda a ella Como no existirías Te encanté Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Ficé de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Me inventé pulmones con mi aliento Ficé libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionara más Quedé de caminar Mi propio invento Te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Te di unos detalles Y al final Y al final Y al final Puse unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Es firme pintándote un lunar De color marrón En tu cabello Y que adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Otro Un corazón Un corazón Solo en mi habitación, con una inmensa tristeza Entre estas cuatro paredes donde tantas veces hicimos el amor Aquí donde hay tantos recuerdos tuyos Atormenta mi mente y no puedo aceptar que ya no volverán Esos días donde todo era felicidad Ha pasado tanto tiempo y no sé nadar Y yo cada día me siento peor en esta soledad Necesito que vuelvas ya, vida mía Porque solo tú puedes sanar esta herida Yo daré hasta mi vida por tenerte nuevamente a mi lado ¿Cuánto falta me haces? Si supieras cuánto necesito de ti Amar y ser sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí Después de tanto amor que te di Y solo estoy sin ti Hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará ¿Cuánto falta me haces? Si supieras cuánto necesito de ti Amar y ser sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí Después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti Hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará Como yo nadie te amará Nadie te amará Porque te amo como jamás nadie te amará Sé que ya nada te importó Sé que ya nada te importa Y tal vez para ti fue una aventura más Ya no le saques tanta vuelta Ya no le saques tanta vuelta Y dime lo derecho Que no te importo ya Me hiciste sentir la gloria Me hiciste sentir la gloria Y de mis sentimientos Ya no supe más Ahora solo sé que te amo Ahora solo sé que te amo Yo ya no podría vivir sin verte más Vivir sin verte más Para qué, para qué, para qué Me decías que tu amor era mío Que si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras Para qué, para qué, para qué Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo Para qué, para qué, para qué Para qué, para qué Me decías que tu amor era mío Y si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras Para qué, para qué, para qué Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo Dile que te espere Y ahora lo tiras Y ahora lo tiras Y ahora lo tiras Y ahora lo tiras Yo no sé qué piensas estoy Pero yo no ya me canse De vivir así De ocultar nuestro amor De vernos siempre A escondidas A escondidas Ya no puedo más Esto debe terminar No sé si tú sientas lo mismo Pero yo ya me canse De esta situación Esto para mí no es vida Quiero tenerte a mi lado Noche y día Es tan difícil para mí Aceptar que cada noche Duermas con él Ya no puedo seguir así Te quiero Solo para mí Cuentaré Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Ya no lo engañes más Para qué Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Que el pecado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 De lo nuestro Ya no le finges más Amor Decídelo O él O yo Cuéntale que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Ya no lo engañes más ¿Para qué fingir que aún lo amas Cuando en realidad la noche te espere? Cuéntale que has dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale Cuéntale de lo nuestro Ya no le fijas más amor O él O yo No le fijas más amor Todas las mañanas me levanto pensando en tu amor Recordando tu carita, tu piel angelita Te llevo tan adentro No te puedo olvidar Tú me has dado Alegría me das felicidad Tú eres la reina de mi vida La que quita mis penas y me llena de alegría Eres mi reina No te voy a dejar un abrazo y un beso en la mejilla Eres mi reina Cuando estoy lejos tu sonrisa me llena de emoción A cerrar mis penas y me llena de amor Te llevo tan adentro Te llevo tan adentro No te puedo olvidar Tú me has dado Alegría me das felicidad Tú eres la reina de mi vida La que quita mis penas y me llena de alegría Eres mi reina Noche y día La que me da su abrazo y un beso en la mejilla Eres mi reina Eres mi reina Por ser tan maravillosa Y por todas las cosas hermosas que me das Te adoraré Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como todo una vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría Y desesperación Y desesperación Que eres en mi vida Y desesperación Si 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 Mi Cuerpo Tiempo Junto a ti, mis manos sudan al tocar tu piel Mi corazón palpita más cuando te tengo cerca de mí Te quiero tanto, mi corazón, que en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti y tu perfume lo llevo en mí, lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti, desde el primer día en que te vi Mi amor solo vive para ti, tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré y por siempre te amaré Loco enamorado Mi corazón, que en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti y tu perfume lo llevo en mí, lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti, desde el primer día en que te vi Mi amor solo vive para ti, tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré y por siempre te amaré Loco enamorado Loco enamorado Loco enamorado minuto grasas Horas porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tuita me recuerda Mi irremediable dolor Relócete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relócete en tu camino Porque mi vida se apaga El rey es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Con el rey es la estrella que alumbra mi ser Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Yo tenía diecisiete, tú tenías dieciséis Fueron unos días tan hermosos, lo sé Cuando por primera vez te amé Hoy el tiempo ya ha pasado Y tú sigues junto a mí Dios nos bendiga para siempre mi amor Porque tú eres todo para mí Amor, 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 amor Sigamos por el mundo de la mano tú y yo Amor, 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 amor Nuestro amor es tan bonito, siempre seguirá así Amor, 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 amor Ven y dame un beso Quiéreme hasta el fin Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Sigamos por el mundo de la mano tú y yo Amor, 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 amor Nuestro amor es tan bonito, siempre seguirá así Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y con vencer tanta vida yo te di Que por fuerza tienes yo Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo Validad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Tengo sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, no soy nada Yo no tengo Validad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Ahora Yo quiero expresar mis sentimientos a ti En este canto quiero yo decir Pero así Pero así Te amo Te amo Escucha Despacio y en silencio Mis palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Mi corazón lo dice Te amo Palabra que es verdad Que te amo Te amo Lo digo y lo repito Te amo Hoy te confieso Y eso que Te amo 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 Mi corazón Mi corazón lo dice Mi corazón lo dice Te amo Te amo Palabra que es verdad Que te amo Te amo Lo digo y lo repito Te amo Hoy te confieso Y eso que Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo A partir de hoy Me iré pa' siempre Ya no tengo razón ¿Para qué me quedé? ¿A qué me voy a quedar? Si tú ya no quieres verme ¿A qué me voy a quedar? ¿A qué me desprecies? A partir de hoy No me vuelvo a enamorar Me siento tan mal Que juro No volver a amar ¿Para qué? ¿Para qué me voy a enamorar? ¿Para qué me lastime? ¿Para qué me voy a ilusionar? Con otro amor Se siente horrible ¿Para qué? ¿Para qué enamorarme otra vez? Para mí es imposible Mejor voy a buscar El alivio a mi corazón Me vuelvo en mi dolor No me vuelvo en mi dolor No me vuelvo en mi dolor No me vuelvo en mi dolor ¿Para qué? ¿Para qué me voy a enamorar? ¿Para qué me lastime? ¿Para qué me lastime? ¿Para qué me voy a ilusionar? Con otro amor Se siente horrible ¿Para qué? ¿Para qué enamorarme otra vez? Para mí es imposible Mejor voy a buscar El alivio a mi corazón Envuelto en mi dolor Tuve un amor de verdad No sabía Que la tenía junto a mí Qué ironía No la vi Ni la ignoré Por andar buscando placer Lala, la la, la. ¡Suscríbete al canal! Mi manantial se acabó, mi felicidad, el amor, se marchó, el amor, y no volví a saber, jamás de ese amor, de su amor, de su amor, y no volví a saber, jamás de ese amor, de su amor. Música Música Y no volví a saber, jamás. Música Me faltaron fuerzas, para detenerte, sentí que moría, cuando te vi partir. Música Mi corazón se partió en dos, al ver como tirabas, tanto amor a la basura, tantos años compartidos, tantos sueños e ilusiones, han quedado en el olvido. Música Que poco te importó, que yo te quisiera, que poco te importó, lo que yo sufriría por ti. Música Dejas un hombre que te ama, que por ti daba la vida, por lo mucho que te adora, te fuiste de mi lado, pero dudo que encuentres, algún día otro amor, tan sincero como este, Música Que vieja soy. Música 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 Fuiste muy mala conmigo, despreciaste el cariño que te ofrecía Mala, te vas buscando otro nido, dejando en el olvido mi felicidad Pero yo no que encuentres, alguien que te comprenda y te quiera más como yo Música Estabas sola en aquel café, hablabas con ti misma de no sé qué Tu pelo oscuro, color café, un ángel acababa de ver Mi pie acercando, tú me miraste y nuestros ojos no se dejaron de ver Fuiste la niña que robó mi corazón, te sueñó cuando yo dormía, fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la porque en el campo me regaló, el beso que cambió mi vida, que me regaló el amor Aquella tarde pronto se fue Y yo perdido en tus historias, siendo un esclavo de una diosa No creo estar aquí, viviendo entre este sueño Fuiste la niña que robó mi corazón, te sueñó cuando yo dormía, fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la porque en el campo me regaló, fuiste la porque en el campo me regaló, el beso que cambió mi vida, que me regaló el amor Fuiste la porque en el campo me regaló, fuiste la porque en el campo me regaló, el beso que cambió mi vida, que me regaló el amor Fuiste la porque en el campo me regaló, fuiste la porque en el campo me regaló Amor Amor Nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor Amor Nació de ti, para los dos, nació del alma Sentí que tus besos se agitaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Nació de ti, para los dos, nació del alma Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Nació de ti, nació de ti, para los dos, nació del alma ¡Gracias! 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 Por todo ese dolor que por qué estoy sintiendo ¡Oh! ¡Ya no llores, solarito! Y ármate de valor Ahora limpia tus ojitos Ya no llores, por favor Que me desgarras el alma Me partes en el corazón, juro que pierdo la calma, me mata esta situación Te llevaré en mi alma, beberé tu aliento Te guardaré tus caricias en mi mente y mi cuerpo Pensaré en tu sonrisa cuando esté desvaneciendo Fruto de ese dolor que porque estoy sintiendo Ya no llores, soladito Y ármate de valor, ahora limpia tus ojitos Ya no llores por favor Ya no llores, soladito Que me vas a hacer llorar Cuida de tus hermanitos Haz de casa a tu mamá Juro pronto volveré y se acabará el dolor Tú sabes que no me voy Me llevaré la emigración Música A ti, con todo el amor Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás como una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena, una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón Serás como una bendición Una bendición Calmaste tú mi pena Que era una condena, una maldición Ahora se acaba mi sufrir Mi alma ha vuelto a ser feliz Mi alma ha vuelto a ser feliz Por fin, ahora soy feliz Por fin he realizado el amor Soñado en mi corazón En mi corazón En mi corazón ích de la vida Mi alma ha vuelto a ser feliz Gracias por ver el video. 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 Yo vi cuando te besó tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos. Y hoy me pides perdón. Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te hagan lo que hiciste a mi corazón. Esta vez si has terminado con lo que te daba de nuestro amor. Esta vez no me contaron. Yo vi cuando te besó tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos. Por tu estúpida conducta ya nada se realizó. Yo contigo pensaba casarme aquel día pero me equivoqué. Pues pensaba que eras mujer buena y que sé como eres no quiero ni verte otra vez. Me fingiste amor. Me fingiste amor, te burlaste de mí y hoy me pides perdón. Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón. Me fingiste amor, me fingiste amor, te burlaste de mí y hoy me pides perdón. Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón. Perdóname, perdóname mi amor por no creer en ti. Hoy sé, te sobra el daño que te causé. ¿Por qué, por qué, por qué tuve que actuar de esa forma tan cruel? Si tú me diste tu amor y tu virtud. ¿Cómo fui a dudar de ti cuando tu virtud de ser tan buena? ¿Cómo fui a dudar de ti si fuiste conmigo o siempre sincera? Dame otra oportunidad y volvamos a empezar. Dame otra oportunidad y verás que todo es diferente. Dame otra oportunidad de poderte enamorar. Dame otra oportunidad y esta vez, juro, será por siempre. Dame otra oportunidad y verás que no es más bicicleta. Vamos a empezar, dame otra oportunidad y verás que todo es diferente Dame otra oportunidad de poderte enamorar Dame otra oportunidad y esta vez como será por siempre Dame otra oportunidad y esta vez como amarte siempre Vengo a contarte, amigo, lo que pasó Quiero, me escuches, puedes tener solución Al error que he cometido, del cual me arrepiento hoy Engañé a quien más quiero, que tonto soy Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos y hablando ahí me dejó El anillo que compramos a los pies le lo arrojó Me juró no perdonarme y se marchó Aún no quiero que me ayudes a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo y no he podido dormir Esta pena que yo traigo con mi vida va a acabar Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos y hablando ahí me dejó El anillo que compramos a los pies le lo arrojó Me juró no perdonarme y se marchó Ahora quiero que me ayudes a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo y no he podido dormir Esta pena que yo traigo con mi vida va a acabar Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame por favor Ayúdame Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo ya no podría vivir Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Yo ya no podría vivir Sí, sí, sí Esto sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No te preocupes Sí, 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 sí Sí, 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 sí Aurea Django 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Audio Jungle